100 Mujeres en Conflicto Hola amigos y amigas de Radialistas, desde la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género queremos felicitar su trabajo, su compromiso y dedicación por hacer de la comunicación una herramienta para hacer un mundo más justo, equitativo y distinto. Por mostrarnos que otros medios de comunicación sí son posibles y por responder así a nuestros verdaderos intereses. ¡Estefi, pásenme el guión, porfa! Nuestra sincera felicitación y agradecimiento a todas y todos los que hacen Radialistas apasionados y apasionadas. Los audios son una herramienta súper útil para las organizaciones, los colectivos y las personas. Hablan de temas cotidianos, de temas que trabajamos en nuestras organizaciones, de temas que no se hablan. ¡Felicitaciones por sus 10 años!